¡Suscríbete al canal! Me iba a traer mi playera azul, pero bueno, ya la usé muchísimo tiempo, entonces ya tocaba un cambio. Oye, Daniel, es ciclista de montaña profesional, por supuesto. ¡Qué difícil! Con unas, debes de tener las piernas más fuertes del universo. Pues cuando el hexatlón las tenía, ya después de tanto tiempo ahí, como que se bajó un poquito el músculo, pero ahora que retome, vamos a tratar de trabajar en lo mismo. Oye, Daniel, pero tú eres muy buenazo. Yo que sigo el programa veía tus evoluciones. De verdad, yo creí que ibas a ser finalista. Me habían dicho muchos de comentarios, la verdad yo me sentía en muy buena forma física, pero dependen de muchísimas cosas. Entonces, el hexatlón son muchos aspectos para llegar a una final, entonces pues me tocó salir por desgracia. ¿En tu caso qué consideras que fue? La verdad yo creo que me faltaron medallas. En esta etapa de semifinales valían mucho las medallas, entonces a la hora de tener un duelo de eliminación, pues eran puntos importantes. Son vidas. Entonces, yo solo tenía una y yo solo tenía cuatro. Tuve que haber luchado más bien antes, con muchísima más energía y más fuerza para ganar más medallas, que no lo hice, entonces me costó tener que salir del hexatlón. Daniel llegó en la segunda temporada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste, Daniel? Estuve tres meses y medio aproximadamente. Pues sí, un montón. Algo, sí. Oye, ¿bajaste de peso? Cuatro kilos y medio. Es poco, ¿no? Pues sí, es que tampoco pesaba tanto. Por ejemplo, Javi, que tenía muchísima masa muscular, perdió 10 kilos. Sí, está flaquísimo. Sí, la verdad es que sí, pero sí, todos bajamos de peso. ¿Por qué toma la decisión de entrar a hexatlón si finalmente son deportistas de alto rendimiento y de pronto pierden la masa muscular, pierden condición? ¿Qué los lleva, siendo ustedes unos pro, a decirle sí al hexatlón? Bueno, son muchísimos aspectos y cada quien tiene su motivación y sus razones para entrar. Yo, personalmente, toda la vida he sido atleta, estuve en muchos deportes antes de la bici. Y cuando vi la temporada en el hexatlón, vi los circuitos que me encantaban. Hubo un tiempo en mi vida que hacía bici y practicaba parkour como cinco años. Entonces, veía el hexatlón y decía, es que eso es súper emocionante. Además, compites contra otros atletas de alto rendimiento de otras disciplinas y puedes comprobar qué deporte es más fuerte en ese tipo. Entonces, me motivaba muchísimo esto. Además que es exponencial la manera en que la gente te ve, la gente sigue. Entonces, eso también te puede ayudar mucho para la hora de impulsar tu deporte, motivar a más gente, influenciar a los padres que motiven a los hijos a hacer deporte. Entonces, yo creo que también la ventana que te da es muy importante. Pero, ¿y lo que pierdes? Por ejemplo, tú ahora que perdiste masa muscular, ¿la recuperas rápido? Pues, rápido no. La verdad es que toma tiempo. Bueno, el deporte de alto rendimiento es algo muy importante, es que la gente piensa que es muy rápido. Hay que tomar un tiempo, tanto los que salieron lesionados como todos los que estuvimos allí. Yo planeo más o menos en dos meses recuperar mi forma física y yo creo que por lo menos un año de trabajo intenso para recuperar mi condición. Entonces, bueno, es poco a poco, pero pues con mucha motivación yo creo que sale adelante. Pero, ¿consideras que valió la pena? Claro que sí, considero que valió la pena y pues bueno, hice una pausa pequeña en mi rendimiento, pero bueno, puede continuar. Viene acompañado de su novia, que yo creo que, no sé si para ella valió la pena tres meses y medio su fin. Pues bueno, sobrante preguntárselo a ella, la verdad. De repente sí, yo creo que fue difícil también, pero bueno, ya estamos de regreso y creo que sí valió la pena. Oye, ¿y tu favorito para ganar quién es? Pues no tengo un favorito en sí porque ya todos los que están son muy fuertes, muy certeros, va a ganar el que tenga la mente más fría. Yo creo que lo más importante, Javi tiene una motivación muy importante, está ahí por su familia, por su hija, por ganar. Entonces, un hombre motivado sale adelante, pero también por otra parte ahorita ya no hay equipos, ya es individual. Entonces, uno de mis favoritos también es Aristeo Cázares. Es un atleta muy completo, muy rápido y si se enfoca bien en los tiros, le va muy bien. Oye, Daniel, ¿en hexatlón qué es más importante, la condición física o el manejo de la mente y de las emociones? Yo principalmente pienso que el manejo de la mente y las emociones porque los circuitos no son tan largos, o sea, entonces es un circuito de un minuto, un minuto y medio, a veces menos de un minuto. Entonces, puedes llegar tres pasos adelante o tres pasos atrás, pero si no eres certero en el tiro, si no tienes la mente fría para llegar y concentrarte a tirar, no haces mucho. Por ejemplo, Josef era un atleta muy rápido, muy rápido. A veces llegaba delante de mí, pero se desesperaba mucho en el tiro, no se concentraba. Tú eras muy bueno en el tiro. Sí, yo era muy fuerte, yo creo que era el tiro. No era muy lento en el circuito, a ver, tenía buena velocidad, pero me especificaba en el tiro. Tratar de relajarme, bajar mis pulsaciones, respirar y concentrarme. Eso era lo más importante. Oye, a mí me caen muy mal. Digo, perdón que lo tenga que decir, pero el equipo azul súper, súper casi soberbio a todos. No quiero generalizar. Pero te lo juro que sí. O sea, yo empecé siendo azul, luego me pasé al rojo y luego cuando llegaron los, dije... Bien, los graban 24 horas del día y lo que ustedes ven es una pequeña parte de todo lo que pasa. Yo creo que también depende de la manera, o sea, cómo lo tomes tú. Porque la verdad, no, la verdad es que no es soberbio, no es una persona que se crea mucho. La verdad es que era el capitán y sabía dirigir muy bien el equipo. Nunca fue a dar órdenes, lo hablábamos entre todos. Y él incluso a veces nos decía, es que sabes que ustedes son más rápidos que yo y lo acepto. Entonces, pues vayan ustedes porque yo no... Entonces, en los relevos muchas veces ya era, ¿sabes qué dan? Ve tú. ¿Sabes qué ellos? Ve tú. Y ahora con su lesión, pues también, yo creo que anímicamente también le afectó muchísimo su lesión. Entonces, pues no, yo creo que soberbio no es una palabra para describirlo. ¿Te salvaste de las lesiones? No. Tuve un esguince de segundo grado en el pie. De hecho, todavía tengo que asistir a terapia saliendo de aquí. Pero ayer, si el dolor me ganaba, pues iba a ir para afuera. ¿Qué fue lo peor que viviste adentro? Cuando dijiste, ya quiero tirar la toalla. Hubo una ocasión, cuando llevaba como un mes y medio, dos meses allá adentro, que llevábamos mucho tiempo en la cabaña, como cuatro semanas. Ya dormir en el piso, morirnos de frío, porque la cabaña es muy, muy fría. En la tarde hace mucho calor, hay muchas moscas y la comida era muy, muy poca. Entonces, imagínate un atleta alto rendimiento, comiendo cinco comidas al día, una comida balanceada. Llegar a comer en la mañana dos huevos duros, medio pan y en la tarde cenar arroz. Te quieres mover. Exactamente. Y al otro día, levántate y compite todo lo más fuerte que puedas. Y al otro día, y al otro día, y al otro día, llegó un punto en el que yo exploté y dije, ya no puedo más. Ya no quiero, no soporto el hambre, bajé de peso. Y todos, la verdad, a veces nos dormíamos a las siete de la noche para aguantarnos el hambre, porque si no, ya no íbamos a poder dormir. Entonces, para mí, lo más duro fue la comida. ¿Tanto así? Sí, te lo juro. O sea, mucha gente piensa que, ay, si graban y saliendo se van a un hotel. Y la verdad es que, incluso yo lo pensé en la primera temporada, veía que se quejaban. Y dije, ay, seguramente apagan la cámara y se van a dormir. Y los de la primera temporada fueron mucho más distintos. Es lo que me decían, que tenían todavía menos comida que nosotros. Claro, y los premios eran viaje a Vallarta aquí, viaje a París. Sí, bueno, claro. Eso sí nos fue mucho mejor, la verdad. De eso estoy contento, la verdad. Fue una experiencia también cuando fuimos a Colombia. Todo el equipo fue una experiencia increíble. Pero la verdad, sí, lo más duro era la alimentación. Era así, dificilísimo. Sí, porque ¿qué haces en las tardes, noches, cuando ya terminaste de competir? Pero no, ¿qué haces? No tienes que comer, no tienes que... La verdad es que hubo un punto en el que ya creíamos que nos estábamos volviendo locos. Estábamos en la cabaña y nos acostábamos en el piso, volteando para arriba. Y no sé si sepas que la madera muchas veces tiene como circulitos, que es donde van las ramas. A uno le encontramos forma de la cara del bebé Gerber y platicábamos todos los días con él. No puede ser. Llegamos a un punto en el que teníamos seis horas viendo el techo y estábamos hablando con el bebé Gerber y todos nos decíamos, estábamos viéndonos locos. Pero era platicar eso o nada. Entonces, yo creo que sí tiene un poquito de todo el hexatlón. Imagínate que los que han durado casi los seis meses... Pobrecito, Dios se apague de su alma. ¿Quiénes son de los que están adentro? Pues está Javi, los rojos, no, todos los rojos. Ah, Carmita. Ah, Carmita. Evelyn. ¿Y Evelyn? ¿Son ellos cuatro? Sí, porque Nat se entró después. Ajá, y ellos cuatro. Ah, y Aristeo después. ¿Y si se están volviendo locos? ¿Tú que vienes de allá? Pues yo creo que... ¿Qué dice la gente? Aristeo sí un poquito, pero todos los demás yo creo que ya le encontraron como el ritmo de bebé el hexatlón. Es que ya te acostumbras, lo difícil es cuando salgan. La verdad yo salgo y pienso que ahorita todo esto es un sueño, que tarde o temprano tengo que volver a competir. Todavía no me apoplo en la realidad, entonces yo creo que ahí les va a costar todavía muchísimo más trabajo. Claro, entras en esa rutina, en esa dinámica, ¿no? Exactamente, ya es una rutina de levántate, desayuna, pues vete a competir, regresa, que se pase el día. Si estás en la cabaña, pues a ver cómo te bañas. Este, entonces sí, la verdad es una rutina muy, muy... ¿Qué es lo más asqueroso que te pasó, Naxa, tío? ¿Qué es lo más asqueroso que te pasó? Ay, qué buena pregunta. Pues yo creo que una vez perdimos, ganamos la fortaleza y la perdimos muy rápido y no nos gustó la manera en la que la perdimos, sentimos que fue una humillación. Entonces, Yusef y yo, como peleamos cada cuatro días por la fortaleza, entonces dijimos, Yusef y yo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto. No nos vamos a bañar hasta que ganemos fortaleza, pero eran cuatro días. Entonces, no nos bañamos en cuatro días. A ver, tampoco es tanto, porque normalmente ahí no te bañas cada... Y cuando te bañas, es con un coco seco, te echas agua y ya está. No tienes shampoo, no tienes jabón, no tienes nada. Entonces, realmente la diferencia entre bañarte y no bañarte es... Es poca. Entonces, y tuvimos suerte que esos días nos tocó competir en el tobogán, entonces ya como que te refrescabas en el agua. ¡Qué marranoides! Pero de repente, cuando nos subíamos a la camioneta, todos los participantes, los azules, pues ya hablía de que, oigan, ya abran las ventanas, ya. O sea, tanto hombres como mujeres, ya no se aguanta el olor. Cuatro días sin bañarnos. No se te apetece nada. No, la verdad es que no. Y las mujeres también duraban tres días sin bañarse una vez, por una puesta también. Ay, man. Sí, entonces, es que nos gustaba hacer puestas internas. Pero cuando se bañaban, ¿era sin jabón? Sí, claro. A ver, en Fortaleza sí, sí había jabón y todo, y había regadera, pero en la cabaña... Agua. Agua, con un coco. Te echabas agua en el cuerpo y pues te tallabas así sin nada. Te tallabas por aquí, te tallabas por allá, lo importante, pero... Exacto, pero pues con pura agua. Con pura aguja. Exactamente. Entonces, muchas veces terminamos de competir en un circuito y nos aventábamos a la alberca a enjuagarnos adentro de la alberca y pues vámonos a la cabaña. ¡Pobre alberca! Los hongos que dejaron ahí. Tenía filtro, tenía filtro. Sí, pero... No. Pues sí, son muchas experiencias muy buenas. Y cuando se enferman, cuando... Digo, no les agripa, no les... Se sienten mal, les duele el estómago. Fíjate que no. Bueno, sí, algunas veces se enferman del estómago, pero era muy poco, pero... No, fíjate que no. Algunos les llevamos los pies en la cabaña. Digo, ajá, pues por estar en el lodo todo el tiempo. Pero no, fíjate que casi nadie se enfermó. Era más a veces que te sentías muy débil porque no tenías buena... De hecho, Carmelita se desmayó y sí se desplomó muy, muy drásticamente. Todos nos sorprendimos, pero es porque ya no tenías energía. Pues es que con poca comida... Exactamente. Y aparte de que compites y estás pasando y pasando, estás todo el día en el sol. Cuando estábamos en la grada, estás todo el día bajo el sol, tú te deshidratas todo y pues compite y compite y compite. Y Carmelita cae ya sola contra las azules, entonces se cansaba mucho más. ¿Qué viene para ti, Daniel? Primero volver a la realidad, acostumbrarme a comer tres veces al día. Quiero unos chilaquiles. Ay, qué rico. Oye, aquí en la cafetería hacen unos deliciosos... Habrá que probarlos porque no he probado ninguno. Bueno, llegué hace dos días, entonces pues apenas quiero volver a comer comida mexicana. Y bueno, pues nada, ponerme al día con mis patrocinadores, buscar unos patrocinadores nuevos, ponerme a entrenar y yo creo que por ahí de septiembre, octubre, volver a las competencias para prepararme. Buenísimo. Date un buen baño en el spa. Ya me lo hice, ya me estoy bañando muy bien. Ya le voy a dar consejos a tu novia, que te meta al spa. Me tallé muy bien y salió acá, vamos con el agua, entonces... Necesitas meterte a un buen spa como dos y tres días, ¿no? Eso es lo que hace falta, sí. Una relajación buena. ¿De dónde eres tú, Daniel? Bueno, soy originario de la Huasteca Potosina, un lugar maravilloso, un paraíso, pero vivo en San Luis Potosí capital. ¿Y ya fuiste para allá? No, no, pues te acabo de llegar ayer, antier aquí al aeropuerto, hice unas entrevistas y voy a ir después de esto. Ah, pues que te reciban con todo amor y cariño. Gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que se lo... Un aplauso para Daniel Noyola. ¡Bravo! ¿Cuándo termina Extatlón, Daniel? No hay una fecha, pero es como en dos semanas. Dos semanas. Porque cada noche entonces van a eliminar, así. Pero no sé cómo va a ser. Adiós al público de redes. Muchas gracias por todo, por su apoyo, adiós. Se va a ir a bañar. Sí, por favor. Y a comer chilaquí. Ojalá. Enchilada Potosí. Gracias. ¡Gracias!